Amigos de la red televisión, como ustedes han sentido, siempre estamos conectando con especialistas en cada uno de los deportes. Como les decía, ya se reactivó el fútbol, se reactivaron las grandes ligas que todo el mundo estaba esperando. Bueno, en algunos países, en otros no, pero en lo que corresponde a las grandes ligas sabemos que se centra en los Estados Unidos y esta semana la reactivación de la NBA. Pero hablemos de lo que fue la jornada del final de semana, la reapertura para las grandes ligas con todo un especialista. Para ello conectamos en Barquisimeto, en territorio venezolano, con Alfonso Saez, el permanente relator de los Cardenales de Lara. Alfoncito, bienvenido, cuéntenos qué pasó con ese reinicio de las grandes ligas. Muchas gracias, Alfredo. Un cordial saludo para toda la teleaudiencia. Las grandes ligas arrancan con una espada de Damocles que está pendiendo sobre el campeonato. Comenzaron el jueves con un par de partidos en Washington y en Los Ángeles, partidos entre Yankees y nacionales, los actuales campeones del mundo, y los Dodgers de Los Ángeles contra los gigantes de San Francisco. Fin de semana muy activo. Ningún equipo logró conservar el invicto. Todos tienen al menos una derrota hasta el momento. Y las grandes ligas arrancan. Han comenzado con esa incertidumbre. El COVID-19 encima con una pandemia terrible. Hay una serie de condiciones diferentes ahora. La Liga Nacional va a tener bateador designado. Habrá 16 equipos para jugar el playoff. Solamente tendremos 60 partidos por equipo en temporada, de los 162 originales. Además, no va a haber juegos entre divisiones diferentes. Las divisiones van a jugar, cada equipo va a jugar con rivales de su misma división. Y los juegos interdivisiones son los únicos que se van a realizar entre la Liga Americana y la Liga Nacional. Pero la del Este de la Nacional va a jugar con el Este de la Americana, y así sucesivamente. El fin de semana vimos a un Nelson Cruz destapado conectando tres cuadrangulares empujando diez carreras para el equipo de Minnesota. Antes vimos a Giancarlo Stanton conectando un cuadrangular de dos que sonó. 489 pies el tablazo de Stanton, el bateador más poderoso que hay en grandes ligas. Vimos también la lesión de Justin Berlander, que parece no ser grave. Los problemas físicos que atravesó Clayton Kershaw, el estelar zurdo que pertenece a los Dodgers de Los Ángeles. Pero la noticia deportada en este momento en el cual estoy conversando con ustedes, es la posibilidad de que se detenga la campaña de grandes ligas. Hay ocho peloteros de los Marlins de Florida contagiados con la pandemia, con la COVID-19, y esto puede provocar la suspensión de grandes ligas. Es lo que se está comentando en este momento. El comisionado Rod Manfred tiene la potestad de tomar esa decisión de acuerdo a lo que él considere conveniente. Estos ocho peloteros de los Marlins que están contagiados han determinado que el partido inaugural en Miami del equipo de Florida, el equipo de los peces de Florida, no se vaya a realizar el día de hoy. Y no sabemos hasta cuándo será la suspensión. ¿Qué van a hacer los Marlins? ¿Qué va a determinar el comisionado de grandes ligas? Es lo que actualmente está en boga en este mismo instante, discutiéndose en la pelota de grandes ligas, que ha arrancado con una serie de normas. Ahora los extraídense definen con un corredor comenzando cada entrada en segunda base para tratar de que haya anotaciones lo más pronto posible. Así las cosas, 60 partidos por equipo, pero habrá más adelante béisbol de grandes ligas. La pandemia acomete y el béisbol está definitivamente en una encrucijada bastante terrible. En la red televisión tenemos los especialistas en cada deporte. Conectamos con Barquis Cimeto y con Alfonsito Saer, relator permanente de los Cardenales de Lara. Aquí, en la red televisión, les tenemos más.